Sura de la abeja. Me refugio en Alá, del maldito Chaitán. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. La orden de Alá llega. No queráis precipitarla. Gloria a él y sea ensalzado por encima de lo que le asocian. Hace que los ángeles bajen con el Espíritu que viene de su orden a quien quiere de sus siervos. Advertid que no hay Dios sino yo. Temedme pues. Ha creado los cielos y la tierra con la verdad. Ensalzado sea por encima de lo que le asocian. Ha creado al hombre a partir de una gota de esperma y sin embargo, él es un indudable discutidor. Y los animales de rebaño los ha creado para vosotros. En ellos tenéis con qué calentaros, beneficios y comida. Es hermoso para vosotros cuando los recogéis al atardecer y cuando los lleváis a pastar por la mañana. Y transportan vuestros fardos hasta tierras a las que no podríais llegar sino a costa de extenuaros. Es cierto que vuestro Señor es benévolo, compasivo. Y los caballos, mulos y asnos para que montéis en ellos y para que sean un adorno. Y crea lo que no conocéis. A Alá corresponde mostrar el camino acertado. Pero hay caminos que se desvían. Si quisiera, os guiaría a todos. Él es quien hace que caiga agua del cielo para vosotros. De ella tenéis de qué beber y arbustos en los que apacentáis. Con ella hace que crezcan para vosotros cereales, aceitunas, palmeras, vides y todo tipo de frutos. Es cierto que en eso hay un signo para gente que reflexiona. Y ha puesto para vuestro servicio la noche y el día, el sol y la luna, así como las estrellas, están sometidas por su mandato. Es cierto que en ello hay signos para gente que razona. Y todo lo que para vosotros ha producido en la tierra con distintos colores, verdaderamente en ello hay un signo para la gente que recapacita. Y él es quien ha hecho accesible el mar, para que comáis de él carne fresca, y os procuréis adornos que vestir. Y ves como la nave navega en él, y para que busquéis su favor, quizás podáis agradecer. Ha puesto en la tierra macizos montañosos para que no se moviera con vosotros, y ríos y caminos para que os orientarais, y señales. Y por medio de las estrellas, seguían. ¿Acaso quien crea, es como el que no crea? ¿Es que no vais a recapacitar? Si tratáis de enumerar los dones de Alá, no podréis contarlos. Es cierto que Alá es perdonador, compasivo. Y Alá conoce lo que guardáis en secreto y lo que manifestáis. Y aquellos que invocáis fuera de Alá, no crean nada. Son ellos los creados. Muertos que no vivos, no se darán cuenta cuando sean levantados. Vuestro Dios es un Dios único. Los que no creen en la última vida, tienen corazones negados, y están llenos de soberbia. No hay duda de que Alá conoce lo que guardáis en secreto y lo que publicáis. Realmente, Él no ama a quien se llena de soberbia. Y cuando se les dice, ¿qué es lo que vuestro Señor ha hecho descender? Dicen, leyendas de los antiguos. Así cargarán el día del levantamiento con todas sus responsabilidades y con parte de las responsabilidades de aquellos a quienes extraviaron sin conocimiento. ¿Acaso no es malo lo que pesa sobre ellos? Ya maquinaron otros antes que ellos. Pero Alá acometió contra lo que habían edificado por los cimientos, y el techo les cayó encima, viniéndoles el castigo por donde no lo esperaban. Luego, el día del levantamiento, los humillará y les dirá, ¿Dónde están esos que me asociabais y por cuya causa os opusisteis? Dirán aquellos a los que les fue dado el conocimiento. Hoy la humillación y el mal son para los incrédulos. Aquellos a los que se lleven los ángeles y hayan sido injustos consigo mismos, ofrecerán la rendición. No hacíamos ningún mal. Por el contrario, Alá conoce lo que hacéis. Entrad por las puertas del infierno, Yahanam, donde seréis inmortales. ¡Qué mal lugar de estancia el de los soberbios! Y se les dirá a los que fueron temerosos de Alá, ¿Qué hizo descender vuestro Señor? Dirán, ¡Bien! Los que hayan hecho el bien, tendrán beneficio en esta vida inmediata. Pero la morada de la última es mejor. ¡Y qué excelente morada la de los temerosos de Alá! Los jardines de Edén, en los que entrarán y por cuyo suelo corren los ríos. Allí tendrán lo que quieran. Así es como paga Alá a los que le temen. Aquellos a los que se lleven los ángeles en estado de bondad. Los ángeles les dirán, ¡Paz con vosotros! ¡Entrad en el jardín por vuestras obras! ¿Qué esperan sino que vengan a ellos los ángeles? ¡O venga a ellos la orden de tu Señor! Eso es lo que hicieron quienes les precedieron. Y Alá no fue injusto con ellos, sino que ellos fueron injustos consigo mismos. Y les vinieron encima las malas acciones que habían llevado a cabo. Aquello de lo que se burlaban los rodeó. Dirán los que fueron asociadores, Si Alá hubiera querido, no habríamos adorado nada aparte de Él, ni nosotros ni nuestros padres, ni tampoco hubiéramos hecho nada ilícito prescindiendo de Él. Así es como actuaron quienes les precedieron. ¿Y qué otra cosa corresponde a los mensajeros, sino transmitir con claridad? Hemos enviado un mensajero a cada comunidad. Adorad a Alá y apartaos de los Tagut. Y hubo entre ellos a quien alagio, pero hubo en quien se hizo realidad el extravío. Recorred pues la tierra, y ved cómo acabaron los que negaron la verdad. Si te empeñas en guiarlos, realmente Alá no guía a quien extravía, y no tiene quien les auxilie. Y juran por Alá con juramentos solemnes. Alá no resucitará a quien haya muerto, al contrario, es una promesa que se ha impuesto. Sin embargo, la mayor parte de los hombres no saben. Para hacerles claro aquello en lo que discrepaban, y para que los incrédulos sepan que mentían. Ciertamente, cuando queremos que algo sea, simplemente le decimos, sé y es. A los que emigraron por Alá, después de haber sido tratados injustamente, les prepararemos en esta vida una hermosa recompensa, y la recompensa de la última es mejor si supieran. Ellos son los que tienen paciencia, y se confían en su Señor. Antes de ti, no habíamos enviado sino a hombres con nuestra inspiración. Preguntad a la gente del recuerdo, si vosotros no sabéis, que traían las evidencias y las escrituras. E hicimos que te descendiera a ti el recuerdo para que pusieras en claro a los hombres lo que se les había hecho descender, y para que pudieran reflexionar. ¿Acaso los que han maquinado maldades están a salvo de que Alá no haga que se los trague la tierra, o les traiga el castigo por donde no lo esperen? ¿O de que los alcance en sus idas y venidas sin que puedan hacer nada para impedirlo? ¿O de que los alcance mientras están atemorizados? ¿Realmente vuestro Señor es clemente, compasivo? ¿Es que no ves las cosas que Alá ha creado y cómo su sombra se desplaza a la derecha y a la izquierda, postrándose ante Alá, y es insignificante? Ante Alá se postra todo ser viviente que hay en los cielos y en la tierra, así como los ángeles. Y ellos no se muestran soberbios. Temen a su Señor que está por encima de ellos y hacen lo que se les ordena. Y dice Alá, No toméis dos dioses. Él, vuestro Dios, es un Dios único. Temedme sólo a mí. A Él le pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra, y a Él le es debida la adoración siempre. ¿Acaso temeréis a otro que Alá? Los dones que tenéis vienen de Alá. Sin embargo, cuando os toca algún mal, es cuando le imploráis. Y después, una vez que se os ha librado del mal, hay una parte de vosotros que asocian a su Señor, siendo ingratos con lo que les dimos. Pero disfrutad, que ya sabréis. Destinan una parte de la provisión que les damos a lo que no conocen. Por Alá que seréis preguntados acerca de lo que inventasteis. Y conciben que Alá tenga hijas. Glorificado sea. Mientras que para sí mismos, sólo conciben lo que desean. Y cuando a alguno de ellos, se les anuncia el nacimiento de una hembra, su rostro se ensombrece, y tiene que contener la ira. Se esconde de la gente, a causa del mal de lo que se le anunció, pensando si se quedará con ello, a pesar de la vergüenza, o lo enterrará. ¿Acaso no es malo lo que juzgan? A los que no creen en la última vida, les corresponde la peor descripción, y a Alá le corresponde la descripción más alta. Él es el irresistible, el sabio. Y si Alá tomara en cuenta a los hombres por sus injusticias, no dejaría sobre ella ningún ser viviente. Sin embargo, los deja hasta un plazo fijado. Pero cuando les llega su plazo, no se les retrasa ni se les adelanta una sola hora. Atribuyen a Alá lo que ellos detestan, mientras sus lenguas declaran la mentira de que ellos tendrán lo más hermoso. Sin ninguna duda, tendrán el fuego, y en él serán abandonados. Por Alá que mandamos enviados a comunidades de antes de ti, y Satán les embelleció lo que hacían. Hoy, él es su protector, y tendrán un doloroso castigo. Y no hicimos que descendiera a ti el libro, sino para que les hicieras claro aquello en lo que discrepaban, y como guía y misericordia para gente que cree. Y Alá hace que caiga agua del cielo con la que vivifica la tierra después de muerta. Realmente en eso hay un signo para la gente que escucha. Y por cierto, que en los animales de rebaño tenéis un ejemplo. Os damos de beber de lo que hay en sus vientres, entre quimo y sangre, una leche pura, fácil de ingerir para quien la bebe. Y de los frutos de las palmeras y de las vides, sacáis una embriagante y buena provisión. En eso hay un signo para gente que razona. Y tu Señor le inspiró a la abeja. Toma en las montañas morada, y en los árboles, y en lo que construyen. Luego, come de todo tipo de frutos, y ve por los senderos de tu Señor tócilmente. De su vientre sale un jarabe de color diverso, que contiene una cura para los hombres. Es cierto que en eso, hay un signo para gente que reflexiona. Alá os creó, y os llamará a Él. Y habrá de vosotros, a quien se le alargue la vida, hasta que llegue a la edad más decrépita, para que después de haber sabido algo, no sepa nada. Verdaderamente, Alá es conocedor, poderoso. Y Alá ha favorecido a unos sobre otros, en cuanto a la provisión. ¿Es que acaso aquellos, a los que se les ha dado una posición de favor, comparten su provisión con los esclavos que poseen sus diestras, hasta el punto de que no haya distinción entre ellos? ¿Vais a renegar de los dones de Alá? Y Alá os ha dado esposas, hijos y nietos, y os provee con cosas buenas. ¿Es que van a creer en lo falso, negando las bendiciones de Alá? Pero adoran fuera de Alá, a quienes no tienen poder para darles ninguna provisión, ni procedente del cielo ni de la tierra, y nada pueden. Y no atribuyáis a nada semejanzas con Alá. Realmente Alá sabe, y vosotros no sabéis. Alá pone como ejemplo, a un siervo que pertenece por completo a otro, y no tiene ningún poder. Y a uno al que le hemos dado procedente de nos, una buena provisión de la que gasta en secreto y públicamente. ¿Son iguales acaso? Las alabanzas pertenecen a Alá. Sin embargo, la mayoría de ellos no saben. Y Alá pone el ejemplo de dos hombres. Uno de ellos es mudo, y no tiene ninguna capacidad, siendo una carga para su amo, dondequiera que lo manda, no le trae nada bien. ¿Son iguales éste, y aquel que ordena la justicia, y está en el camino recto? A Alá, pertenece lo desconocido de los cielos y de la tierra. La orden de la hora, no será sino un abrir y cerrar de ojos, o aún más breve. Verdaderamente Alá es poderoso sobre todas las cosas. Alá os hizo salir del vientre de vuestras madres, y no sabíais nada. Y os dio el oído, la vista, y un corazón para que pudierais agradecer. ¿Es que no ven a las aves subordinadas en el aire del cielo? Solo Alá la sostiene. Realmente en eso, hay signos para gente que cree. Y Alá, ha hecho de vuestras casas descanso para vosotros. Y ha hecho que con las pieles de los animales de rebaño, podáis haceros casas, que os resultan ligeras el día que tenéis que partir, y el día que acampáis. Y de sus lanas, pieles, y pelo, obtenéis enseres, y disfrute hasta un tiempo. Y de lo que ha creado, hay cosas que os proporcionan sombra, refugios en las montañas, vestidos que os protegen del calor, y vestidos que os protegen de vuestra propia violencia. Así es como Alá, completa sus bendiciones con vosotros, para que podáis someteros. Pero si os apartáis, a ti, solo te corresponde dar el mensaje con claridad. Reconocen las bendiciones de Alá, pero después las niegan. La mayoría de ellos son ingratos. El día en que hagamos que salga un testigo de cada comunidad, a los que no creyeron, no se les dará posibilidad de excusarse, ni de recuperar el beneplácito de Alá. Y cuando los que fueron injustos, vean el castigo, no se les aliviará, ni se les dará espera. Y cuando los que asociaron, vean a quienes ellos habían asociado con Alá, dirán, Señor nuestro, estos son los que asociábamos, los que adorábamos aparte de ti. Y se les respetará. Es cierto que sois mentirosos. Ese día, ellos ofrecerán a Alá la rendición, y les desaparecerá lo que inventaban. A los que no creyeron y despiaron del camino de Alá, les daremos aún más castigo por haber corrompido. El día en que en cada comunidad levantemos un testigo, que sea uno de ellos, y te hagamos venir a ti como testigo sobre estos. Hemos hecho que te descendiera a ti el libro, que es una aclaración para cada cosa, y una guía, misericordia, y buenas noticias para los musulmanes. Es verdad, Alá ordena la justicia, la excelencia, y dar a los parientes próximos. Y prohíbe la indecencia, lo reprobable y la injusticia. Os exhorta, para que podáis recapacitar. Cumplid el compromiso con Alá, cuando lo hayáis contraído, y no rompáis los juramentos después de haberlos hecho, y de haber puesto a Alá como garante sobre vosotros. Es cierto que Alá sabe lo que hacéis. No seáis como la que deshacía lo que había hilado con fuerza, y toméis los juramentos entre vosotros como engaño, porque una comunidad sea mayor que otra. Alá solo quiere probaros con ello, y el día del levantamiento, haceros claro aquello sobre lo que discrepabais. Si Alá hubiera querido, os habría hecho una comunidad única. Pero él extravía a quien quiere, y guía a quien quiere. Verdaderamente seréis preguntados por lo que hayáis hecho. Y no toméis vuestros juramentos como engaño entre vosotros, pues sería como un pie que habiendo estado firme resbala. Probaríais el mal a causa de haberos desviado del camino de Alá, y tendríais un castigo inmenso. Y no vendáis el pacto que habéis hecho con Alá a bajo precio. Es cierto que lo que hay junto a Alá es mejor para vosotros, si sabéis. Lo que vosotros tenéis se acaba, pero lo que Alá tiene es permanente. Daremos a los que hayan sido pacientes la recompensa que les corresponda por lo mejor que hayan hecho. A quien haya obrado con rectitud, sea varón o hembra, siendo creyente, le haremos vivir una buena vida, y le daremos la recompensa que le corresponda por lo mejor que haya hecho. Y cuando te dispongas a recitar el Corán, pide refugio en Alá, de Satán, es lapidado. Realmente él no tiene poder sobre los que creen y se confían en su Señor. Su poder solo existe sobre los que lo toman como protector, y son por él asociadores. Cuando quitamos un signo y ponemos otro, y Alá sabe lo que hace descender, dicen, tú lo inventas. No obstante, la mayoría de ellos no sabe. Di, lo ha hecho descender el Espíritu puro desde tu Señor con la verdad, para dar firmeza a los que creen, y como una guía y buenas noticias para los musulmanes. Ya sabemos que dicen, en realidad, es un ser humano el que le enseña. La lengua de aquel a quien se refieren no es árabe, mientras que ésta es una lengua árabe clara. Es cierto que a los que no creen en los signos de Alá, Alá no los guiará, y tendrán un doloroso castigo. Sólo los que no creen en los signos de Alá, inventan mentiras. Ellos son los mentirosos. Quien reniegue de Alá, después de haber creído, salvo que haya sido coaccionado mientras su corazón permanezca tranquilo en la creencia, y abra su pecho a la incredulidad, la cólera de Alá. La cólera de Alá caerá sobre ellos y tendrán un enorme castigo. Eso es porque ellos habrán preferido la vida del mundo a la última, y porque Alá no guía a la gente incrédula. Esos son a los que Alá les ha sellado el corazón, el oído, y la vista, y son los indiferentes. No hay ninguna duda de que ellos, en la última vida, serán los perdedores. Y luego, es cierto que tu Señor, con los que hayan emigrado tras haber sido perseguidos, y después, hayan luchado y hayan tenido paciencia. Tu Señor, después de todo eso, es realmente perdonador y compasivo. El día en que cada uno venga arguyendo a favor de sí mismo, se le pagará cumplidamente según sus obras, y a nadie se le hará injusticia. Alá pone el ejemplo de una ciudad que estaba segura y tranquila, y a la que la provisión le llegaba profusamente y sin restricciones por todas partes. Pero fue desagradecida con los dones de Alá, y Alá la hizo probar el vestido del hambre y del miedo, a causa de lo que habían hecho. Vino a ellos un mensajero que era de los suyos, y lo tacharon de mentiroso. El castigo los sorprendió mientras eran injustos. Y comed de lo bueno y lícito que Alá os da como provisión, y agradeced los dones de Alá, si es a Él a quien adoráis. Se os prohíbe lo mortecino, la sangre, la carne de cerdo, y lo que haya sido sacrificado en nombre de otro que Alá. Sin embargo, quien se vea forzado, sin que sea por propio deseo, ni por transgredir. Es cierto que Alá es perdonador, compasivo. Y no digáis con una mentira que salga de vuestras bocas. Esto es lícito, y esto es ilícito para inventar mentiras contra Alá. Cierto que los que inventan mentiras contra Alá no prosperarán. Un disfrute exiguo y tendrán un doloroso castigo. A los judíos les hicimos ilícito lo que te hemos relatado anteriormente, y no fuimos injustos con ellos, sino que ellos mismos fueron injustos consigo mismos. Luego, con aquellos que hayan hecho el mal por ignorancia, tu Señor es perdonador, compasivo. Es cierto que Abram reunía en sí todo lo bueno. Era obediente a Alá, y tenía una tendencia innata hacia la verdadera creencia, Hanif, sin haber sido nunca uno de los que asocian. Agradecido con sus dones, él lo escogió, y él lo vio a un camino recto. Y le dimos en esta vida favor, y ciertamente en la última, estará con los justos. Luego, te inspiramos a ti para que siguieras la forma de adoración de Abram como monoteísta sincero, Hanif, sin ser de los que asocian. Realmente, el sábado, se les impuso a los que discrepaban sobre él, y de cierto que tu Señor juzgará entre ellos el día del levantamiento, sobre aquello en lo que discrepaban. Llama al camino de tu Señor por medio de la sabiduría, la buena exhortación, y convenciéndolos de la mejor manera. Verdaderamente tu Señor conoce a quien se extravía de su camino, y conoce a los guiados. Y si castigáis, hacedlo en la misma medida en que fuisteis dañados. Pero si tenéis paciencia, esto es mejor para los que la tienen. Y sé paciente, pues tu paciencia no es sino por Alá, y no te entristezcas por ellos, ni estés en estrechez por lo que traman. Es cierto que Alá está con los que le temen, y con los que hacen el bien.